Lele Ponce ha cortado el pelo como todas terminaremos haciéndolo Fue el corte del pasado otoño y, desde entonces muchas se han sumado a Longob, un corte por el hombro que aporta un aire maduro y es muy cómodo Ariana Grande, Aitana, Selena Gomez, Blanca Suárez Todas han ido sucumbiendo a las tijeras y se han animado a decir adiós a sus melenas largas La última, la cantante Lele Ponce, que apareció así en la trigésima primera edición de los premios Lo Nuestro en Miami Un buen tijeretazo y flequillo. La propuesta nos entusiasma para llevarla a la práctica y acompañar la inminente subida de temperaturas primaverales con este corte, claro que sí Pero ayer no fuimos las únicas que flipamos con el corte de pelo de Lele Aitana también estaba en la gala, y Ana Guerra Nuestras chicas volando alto y conquistando corazones en Miami y Latinoamérica ¡Suscríbete al canal!